muy buenas bienvenidos soy Joaquín Barberá de la academia online curso de online.com y de los blogs horizon web punto es y tienda online murcia punto es hoy os traigo una herramienta de generación de imágenes con inteligencia artificial que me ha sorprendido un montón es relativamente nueva pero una herramienta súper potente además por el momento gratuita ya que está en fase de desarrollo pero la puedes utilizar perfectamente hoy y cuando sea una herramienta de pago desde luego va a ser una herramienta muy a tener en cuenta ya que como digo es de las mejores que he probado tiene opciones para añadir model checkpoints para añadir lora luego os explicaré para el que no sepa qué es esto pero aumenta un montón las opciones para la generación de imágenes y la calidad luego tiene incluso opciones de control net vale tiene prácticamente de todo es súper completa el vídeo es un poquito largo un poco denso pero os recomiendo que os queréis hasta el final porque os voy a explicar algún pequeño truquito que es prácticamente imprescindible para usar bien la herramienta bueno pues vamos a ver el vídeo de si art esta es la página principal de si art y debajo del vídeo en la descripción te dejo un enlace a la página para registrarnos de manera gratuita vamos a hacer clic aquí en iniciar sesión y a continuación yo voy a elegir acceder con google con nuestra cuenta de google también puedes acceder con un correo electrónico con facebook etcétera a continuación seleccionamos nuestra cuenta de google y accedemos volvemos a la página inicial pero en este caso ya con la sesión iniciada lo primero que os quiero mostrar es el potente buscador que tiene esta herramienta un buscador con tecnología ayas y búsqueda dinámica y además muy importante que funciona perfectamente con búsquedas en español vamos a ver un ejemplo vamos a poner el retrato mujer rubia iluminación cinematográfica y fijaros cómo va realizando las búsquedas de manera dinámica muy muy interesante y muy potente este buscador luego si hacemos clic en una imagen a la izquierda tenemos la imagen a la derecha el prong muy interesante el prong en español y si hacemos clic aquí lo vemos en inglés vale en los dos idiomas un poquito más abajo tenemos información de la imagen como el tamaño y muy importante aquí tenemos el model check point que luego veremos lo que es en este caso para esta imagen se ha usado el check point level 4 y un poquito más abajo también muy interesante imágenes relacionadas en la página de inicio tenemos aquí un enlace a imágenes a check points o models a loras y luego aquí algunas recomendaciones aquí algunos álbumes de imágenes recomendados aquí modelos o check points recomendados hay muchos más si vais aquí y también algunos lora recomendados y más abajo tenemos imágenes ya sabéis si hacemos clic en una imagen nos va a aparecer tanto el prong como el model el modelo check point que se ha utilizado incluso si se ha usado algún lora también nos aparecerá sé que muchos de vosotros ya sabéis lo que son los model o check points en estable difusión pero seguramente también habrá algunas personas que no lo saben entonces voy a comentar lo que es esta es la página de models o check points de la herramienta y bueno un model check point es una forma de almacenar los pesos que son valores de entrenamiento del modelo que se está entrenando el modelo de inteligencia artificial para generación de imágenes podríamos definirlo como un modelo pre entrenado cada modelo tiene su propio estilo y capacidades y vamos a ver ahora qué son los lora aquí tenemos la página de lora de la herramienta y un lora es un modelo mucho más pequeño también de esta voz difusión que aplica cambios a los model check point estándar es decir actúan como si fueran modificadores sobre los modelos principales son bases de datos de estilos y formas que influyen en la generación de las imágenes un lora estará muy especializado por ejemplo en un estilo en un determinado personaje etcétera y vamos a poder utilizar en la generación de imágenes varios lora mientras que sólo se puede utilizar un model check point os muestro ahora algunos model check points que yo creo interesantes para que los podáis probar por ejemplo este de realistic vision v20 para imágenes realistas aquí tenemos imágenes generadas y aquí un poquito más abajo más este también para imágenes realistas este también para imágenes realistas ciberrealistic este también es bastante interesante no es para imágenes realistas este más un estilo fantástico de cinematográfico se llama iluminati difusión en este caso la versión 1.1 luego tenemos este checkpoint que es interesante para para imágenes de paisajes luego tenemos este que es un clásico el rpg que es realista fantástico el rv animate que es para tipo cómic imágenes tipo y luego tenemos este modelo luego tenemos este modelo el anything else que es un modelo bastante artístico el gos miss que es un estilo muy particular fijaros fijaros luego tenemos el level 4 que es tipo realista pero con anatomías muy detalladas muy atléticas el liria que también es otro clásico bastante artístico bastante artístico y finalmente tenemos también el eris voy a mostraros ahora también algunos ejemplos de lora por ejemplo este que está especializado en la actriz emma watson oeste que está especializado en este estilo artístico fijaros en este especializado en tatuajes en la cara lora si te está gustando el vídeo ayúdame dame un buen like incluso si puedes deja algún comentario para ayudarme a que pueda seguir generando este tipo de vídeos sobre inteligencia artificial este lora que está especializado en un tipo de uniforme universitario oeste de criaturas divertidas que está especializado en esta tipología de personajes voy a proceder ahora a reclamar mis créditos diarios voy aquí a tareas registro diario por 100 le damos a reclamar y ahora nos vamos a pintura y a para generar imágenes aquí tenemos abajo la línea de prom donde tenemos que escribir el texto para generar la imagen aquí tenemos algunos modos de generación el auto que genera imágenes de alta calidad con parámetros adecuados automáticamente este no lo voy a usar porque apenas tiene opciones de configuración de personalización luego tenemos también la opción de si a 2.0 la calidad de imagen es mayor y requiere más token actualmente es gratis por tiempo limitado y luego la opción por defecto que es la que voy a usar yo aquí donde dice modelo podemos añadir un model checkpoint alguno de estos o darle a elegir más desde aquí podemos añadir un lora aquí tenemos algunas opciones de configuración básicas creative mode image mode la calidad dimensiones de la imagen restaurar rostros y luego aquí tenemos opciones de configuración avanzadas ya sabéis que los sistemas de generación de imágenes con inteligencia artificial por difusión que son los que se utilizan actualmente en todas estas aplicaciones se basan en la generación de imágenes a partir de un ruido visual inicial imaginaros una tele antigua con esas interferencias pues todas las imágenes se generan a partir de un ruido de ese tipo un ruido visual y estas herramientas lo que hacen es en una serie de pasos van eliminando ruido hasta que se genera la imagen bueno pues aquí podemos poner el pron negativo los pron negativos es decir los elementos que no queremos que aparezcan en la imagen el método de muestreo que hace referencia al sampler aquí podemos elegir sirve para seleccionar qué sistema queremos que utilice la herramienta para ir eliminando ese ruido inicial hasta que se genera la imagen aquí tenemos también algunas opciones relacionadas con el sistema de color con la representación del color procedimiento de muestreo son los pasos que va a utilizar la herramienta para ir eliminando ese ruido hasta que se genere la imagen luego tenemos escala cfg que hace referencia a cuán parecido queremos que sea el resultado la imagen resultado con respecto al pron que hemos escrito es decir el pron que hemos escrito cuánta fuerza va a tener en el resultado lo normal es pues siete es en la mayoría de aplicaciones el valor estándar la semilla que hace referencia a la identificación de ese ruido inicial si por si lo dejas en menos uno toma una un ruido inicial un ruido visual aleatorio y finalmente tenemos el clip skip que lo vamos a dejar en dos que es el valor que recomienda la herramienta bueno pues vamos a ver un ejemplo de la generación de una imagen de una mujer azteca y vamos a utilizar el modelo realistic vision v20 entonces hacemos clic aquí en modelo le damos a elige más escribimos aquí el nombre del modelo le damos a buscar aquí lo tenemos los seleccionamos y ya lo tenemos aquí realistic vision v20 vale todo esto lo vamos a dejar tal cual está 20 pasos de acuerdo y el sampler lo voy a cambiar y voy a poner vamos a ver el dpm más más este de pm más más s de cargas a esta seleccionado y vamos a poner ahora el pron aquí tenéis el pron en inglés y el pron en español vamos a poner aquí el pron perfecto y aquí en el pron negativo voy a dejar este que viene por defecto y le voy a añadir nsf w para que no ponga contenido subido de tono perfecto pues le damos a enviar el pron para generar aquí tenemos el resultado las cuatro imágenes juntas y aquí de manera individual aquí tenemos una opción para hacer un upscale es decir aumentar las dimensiones de la imagen la escala de la imagen y también los detalles de la misma aquí con un límite de 4096 por 4096 y aquí tenemos otro upscale en este caso con un límite de 2048 por 2048 y aquí la opción de crear variaciones hacemos clic aquí se generarán nuevas imágenes basándose en esta de aquí si hacemos clic en una de las imágenes la podemos ver en detalle y aquí tenemos las mismas opciones que hemos comentado antes el pron el pron negativo y todas las características de la generación para descargar la imagen botón derecho guardar imagen como escritorio y el nombre que queramos y guardar y si hacemos clic aquí en esta flechita vamos a ver podemos ir viendo las diferentes imágenes que se han generado ahora vamos a ver otro ejemplo de generación de una imagen de una mujer cibernética y fijaros para añadir el modelo estoy teniendo un problema porque no me localiza este que es el que yo quiero utilizar voy a buscar y no me lo localiza entonces lo que he hecho ha sido buscar el modelo en concreto que yo quiero y le he dado a crear para que automáticamente lo utilice me va a poner un pron que no es el que yo quiero pero bueno ahora lo eliminó le doy a crear y ya lo tengo aquí como veis seleccionado el modelo ahora lo que hago es voy a eliminar este pron que no lo quiero en las dimensiones vamos a poner por ejemplo 9 16 y todo esto está bien configuración avanzada vamos a poner aquí por si acaso ns f w en el pron negativo y vamos a escribir el pron que queremos aquí tenemos el pron en español y en inglés de esta mujer cibernética en una catedral gótica brutalista ciberpunk en este caso vamos a hacer una prueba de ponerlo en español a ver qué ocurre ahí lo tenemos y bueno el sampler vamos a dejarlo en este de aquí 20 pasos bueno todo como está y le vamos a dar a generar ya tenemos aquí las imágenes generadas que más o menos se amoldan aunque lo hemos puesto en español a lo que se pedía porque fijaros que tenemos aquí la catedral gótica como aparece por ahí al fondo la mujer cibernética luces de neón miembros cibernéticos edificio catedral bueno más o menos puede cumplir los requisitos ahora os explicaré también cómo se añaden loras pero ahora para ver algunos ejemplos más rápidos ya tengo las opciones de configuración establecidas aquí tengo el pron aquí podéis verlo en inglés y luego la traducción al español para generar una estatua de la venus de milo el model que elegido es liriel aquí lo tenemos seleccionado proporciones 16 9 y en este caso el sampler que he seleccionado es el euler a vamos a generar la imagen y aquí tenemos el resultado las cuatro imágenes vamos a ver ahora un ejemplo de un paisaje con unas casas ardiendo elegido este este model que es para paisajes lo hemos visto antes he puesto unas dimensiones tipo apaisado 16 9 y luego a aquí el método de muestreo el sampler he usado el dpm más más 2 m caras vale aquí podéis ver el prono en inglés y la traducción a español vamos a generar la imagen y aquí tenemos las imágenes resultado y ahora vamos a ver un ejemplo con loras vamos a elegir primero el modelo vamos a hacer clic vamos a elegir más y vamos a tomar un modelo realista por ejemplo este vamos a poner un prono en inglés y la traducción a español de dicho prono vamos a poner un prono genérico de retrato de una mujer aquí lo tenemos hacemos clic y fijaros como aparece aquí añadido podríamos añadir más lora si queremos le daríamos aquí otra vez al más y podemos añadir otro olor a por ejemplo este de aquí veis como quedarían los dos añadidos en este caso yo este lo voy a eliminar 9 x 16 vamos a ver el tamaño de la imagen vamos a dejarlo en 3 x 4 el prono negativo lo vamos a dejar tal cual y el sampler vamos a elegir este de aquí vale pues vamos a generar la imagen fijaros que aunque en el prono no se menciona a emma watson como tenemos un lore añadido de emma watson es decir un modelo especializado pues las imágenes generadas son retratos de esta actriz de emma watson y aquí las imágenes generadas en detalle la primera la segunda la tercera y la cuarta vamos a ver ahora muy rápido una prueba que he hecho con el modelo gos mis pues bueno de una mujer cibernética que tenéis el prono en inglés y el prono en español y aquí los resultados el prono negativo aquí tenéis el modelo el gos mis y el sampler el dpm más más 2 m cargas esta sería la primera imagen la segunda la tercera y la cuarta imagen para terminar os voy a enseñar un truquito para poder seleccionar modelo y lora cuando no aparece en la búsqueda os explico por ejemplo aquí el modelo yo quiero seleccionar el level 4 le doy a elegir más porque no es ninguno de estos y cuando me voy aquí vamos a level 4 level 4 le doy a buscar y no me aparece vale aquí tenéis esto esta forma de búsqueda la mejorarán pero bueno mientras tanto nos vamos a la página inicial nos vamos en este caso a checkpoints ya los tenemos aquí le doy a control f para hacer una búsqueda y vamos a poner level 4 vale y ya nos aparece aquí perfecto hacemos clic y lo voy a marcar aquí como favorito le doy al corazón y luego aquí en guardar muy bien ahora fijaros cuando estaba aquí en la selección borro esto y me voy a mis favoritos y ya aparece aquí el modelo que quiero utilizar porque lo he seleccionado como favorito y entonces ya me aparece aquí en esta pestaña lo mismo sucede con los lora entonces lo suyo lo interesante es buscar los los model checkpoints y loras que más te interesen y marcarlos como favoritos para luego poder seleccionarlos fácilmente hacemos clic y ya lo tengo seleccionado y aquí tenemos el último pron que vamos a utilizar en inglés y la correspondiente traducción al español vamos a poner el pron ahí lo tenemos vamos a poner las dimensiones las que hay puestas de acuerdo y vamos a ver el sampler el sampler vamos a dejar este perfecto pues le damos a generar y aquí tenéis el resultado no voy a alargar más el vídeo porque es bastante largo pero no puedo terminar sin comentaros que la herramienta es súper completa fijaros que también tiene aquí en avanzado opción de image to image podemos subir una imagen y que sirva de guía a la guía para generar una nueva imagen con las opciones de configuración y un pron de texto también tiene opción de control net le podemos subir una imagen y que también sirva de guía según el tipo que estemos utilizando para la generación de la nueva imagen aquí tenemos los diferentes tipos vale fijaros opciones de control net para la generación de la imagen todo esto no da tiempo a verlo a ver si en un próximo tutorial sobre esta herramienta si os gusta decírmelo en los comentarios para que intente hacer otro pero es que también tenemos opciones de edición de imagen vale de expansión de escala una upscale etcétera vale un estudio de prom para generar prom es una herramienta súper completa y por el momento gratuita ya que está en fase beta cuando ya no sea gratuita porque acabe la fase beta la verdad es que dependiendo del precio que tenga la herramienta pues es una herramienta muy a tener en cuenta yo creo que es de las más completas que he visto bueno que te ha parecido la herramienta espero que te haya gustado si te ha gustado el vídeo dame un buen like suscríbete a mi canal y échame una mano para que pueda continuar grabando este tipo de vídeos sobre inteligencia artificial nos vemos en otro vídeo adiós